Creo en la justicia, aunque muchos dudan, pero al extraditar a dos prontuariados, uno de ellos con un problema de drogadicción de Lima, se queda en Lima, pero el otro, el Iván Vergara Ventura, que hizo turismo más de seis años con los dólares de papá, el Iván Vergara, candidato por Fuerte 2011 a primer regidor del Consejo Provincial, es un escándalo. Yo estoy contento con la justicia porque al fin extrajeron de Venezuela el Iván Vergara Ventura por violación. Ese sujeto malévolo, enemigo de los niños, ya está en la cárcel, pero él tiene sentencia de condena que perpetua en la misma Corte Suprema, sin embargo, por aquí algunos periodistas mermeleros como Pepe Río, Marzuelos, sinvergüenzas como también Fernando Risco, Guayanca, sinvergüenzas, comechados, que le gusta comer plata del chifa central del Iván Vergara. Me dicen que hicieron una conferencia en prensa, pero eso está mañado, eso está pagado. Pregunto a los amados y queridos lectores de la región Ica, ¿por qué el diario Correo que le hizo daño a la voz de Ica y a la opinión de paso en la concesión, con trafa, no han publicado absolutamente nada del violador que ya llegó a Ica, el Iván Vergara Ventura, los ayudos sinvergüenzas, también le hacen daño a Ica, porque en el Correo, si pagas, sale tu noticia, si no pagas, no sale. Como acá este el Iván Vergara, el padre del violador, el Iván Vergara Ventura, ha pagado un buen billete en dólares americanos, para que Correo no diga ni A de la traída de su hijo que se va a Cachiche. Tiene una condena de, o sea, una sentencia de condena perpetua. Sin embargo, el muy samarro de su padre, porque yo digo, de tal palo está la silla, papá malo, hijo malo, por eso el papá apoya al hijo para que fuga a Venezuela. El hijo violador, contento, haciendo turismo más de seis años, que no le corresponde porque ese señor debe estar en la cárcel. Cadena Perpetua, Pepe Ríos, Fernando Rico Guayangas, no sean tan sinvergüenzas, no coman gratis de Chifa Central. Y como ellos hay más, Javier Arnau, otro sinvergüenza de Caraduras, sí, es un sinvergüenza. Yo sé porque mi hija los cuadró. Más sinvergüenzas, periodistas mermeneros. Gastón Medina Sotomayor, su compinche Guillén, mi hija Carmen Rosa Licama Ayauja, mi hija es más brava que el papá. Fue al mismo canal y los cuadró. Son tan maricones, Gastón Medina Sotomayor y Guillén, que no querían salir a la calle donde mi hija los invitaba. Salgan acá para que me digan en mi cara que el Iván Vergara Ventura es inocente. Violador de nacimiento. En verdad, David, yo te agradezco la entrevista, pero estoy tan enfocado, pero contento también, porque esos señores tienen que pagar lo que han hecho, el daño que han hecho a tres menores de edad. Son mis nietos. Y no voy a parar hasta que se cumpla la sentencia de cadena perpetua. Van a hacer una campaña los periodistas mermeneros para que, dicen que van a reabrir el proceso. No sé cómo. Para que digan que su hijo es inocente. ¿Ya tienen sentencia en la Suprema? Lógico. Los cinco magistrados, cada uno de ellos emitió su veredicto, cadena perpetua, que es lo que salió de ICA. Gracias a Mercedes Cabanillas, gracias a María Luisa Cuculiza, que apoyaron, apoyaron a mi hija, porque ella es sin plata, pero con la fuerza moral y el don de madre que defiende por sus hijos y pide justicia. Una vez más, mil repudios públicos contra el diario Correo, sin vergüenzas. Ellos que digan a la opinión pública, ¿cómo es que ganaron la concesión? Uno de los requisitos era tener cinco años de labor en ICA, cosa que no tenían. Y otra concesita más que tengo en mis documentos, porque ellos, en verdad, son una vergüenza para ICA. Y allí hay periodistas que tuvieron la opinión y que ahora se jactan de que están en el Correo, pero es una cueva de cucarachas. Hay varios que son corruptos. Los periodistas que no dicen la verdad y con documentos no son periodistas que valgan la pena. Son unos sinvergüenzas que le hacen daño a su pueblo, a su tierra. Y si por ahí me ven al combativo, le dicen que Casiano está contento porque se hizo justicia y el violador, el Iván Vergara Ventura, ya está para purgar la cadena perpetua dictada por los magistrados de la Corte Suprema. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Gracias, David.